Hola, mi nombre es Marisol, estoy aquí y manejé por 24 horas el nuevo PASAR y la verdad me gustó su sistema de navegación, aire acondicionado, todo lo que trae está muy bien. Es un buen carro porque la verdad yo lo manejé y me gustó, como lo manejé, como corre, el freno, todo lo que trae la verdad está muy bien, se los recomiendo. Si yo fuera la afortunada de ganarme los 10 mil dólares, me gustaría pagar el down payment para el carro y la verdad, si los gano, realmente feliz. Muchísimas gracias.